Eres tú La que me hace sentirme bien Eres tú La que me llena de amor y luz Eres tú La que conmueve todo mi ser Eres tú La que me da todo su querer Por todas esas cosas Es que te quiero Más de lo que imaginé Eres mi luna hermosa Y brillas en mi cielo Tan intensamente Que solo sé Que eres un universo de amor Una condenación en mi corazón Así como a ti te encontraré Es que Colón descubrió lo que fue Una tierra nueva En el inmenso mar Eres mi isla bellia Llena de miles estrellas Para amar Bueno amor Te lo voy a decir cantando Ya que a veces No me crees Eres tú Eres tú Y eres tú Eres tú La que me llena lentamente Y no sale de mi mente Eres tú La que me hace sentirme bien La que me llena de amor Ella borra de mi mente Aquel pasado Y derrama su pasión Eres tú Eres tú Eres tú Bonita, 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 bonita Bonita, bonita Eres tú Eres tú Amor, 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 amor Voy a comprarte de flores Un bonito ramillete Yo voy a dártelo todo Porque tú Te lo mereces Oye Es que no te imaginas Lo chévere Que me siento contigo Suéltala Alex Vargas De la orquesta Sin Sayer De Venezuela Que me llena de amor Saltazo timba Eres tú Cantando yo quiero decirte Eres tú Esto no se llama amor Esto se llama frenesí Eres tú Y por eso dices Que yo no te conozco Que yo debo estar loco Pero lo quito, lo quito, lo quito por ti Díselo bonito Félix En el tromón Eres tú Eres tú Y por eso yo le pido a Tazareno Que no me separe de tu amor Eres tú Yo me conformo con verte Aunque sea un instante Pero hambre tú Y por eso yo le pido a Tazareno